Muy buenos días, así ya revisamos los datos del tiempo para este martes, cómo estará en la ciudad de La Paz. Revisemos a continuación en el siguiente recuadro, una mínima de 2, actual 5, máxima 13 grados, el cielo mayormente soleado. Podemos ver que las bajas temperaturas se registran sobre todo de madrugada, sin embargo, poco a poco se van incrementando, al igual que la ciudad del Alto. Las actuales de 3, arrancamos con 0, la máxima que se espera será de 11 grados con algunas nubes en el cielo. ¿Qué es lo que ocurre en Oruro, la capital del folclor? Nos mantenemos en el occidente, una mínima de 4, una máxima de 18, también un día caluroso en Oruro. Y en la Villa Imperial, Potosí, las condiciones meteorológicas, mínima 1, máxima 15 grados. Seguimos y nos vamos hasta Sucre, la capital del estado, en la región Valle, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados, una mínima de 7 grados, el cielo mayormente soleado. Rápidamente hasta Tarija, el sur de Bolivia. Buenos días y gracias por estar acompañados con la revista. Una máxima de 26, mínima 14 grados, la mejor temperatura por lo menos de estas regiones. Seguimos, en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Mañana miércoles, mitad de semana en la ciudad de La Paz, máxima 14 y mínima 1, jueves máxima 15, mínima 2. El día viernes, aproximándonos al fin de semana, todavía asciende un poco la temperatura, la máxima que tendremos será de 16 grados, una mínima de 3 grados. Sin embargo, el fin de semana se van a registrar tormentas eléctricas, máxima 14 para el sábado, mínima 2 grados. Y el domingo, la máxima será de 15 y una mínima de 1 grado, con el cielo mayormente soleado. Con información meteorológica, continuamos con Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!